Ponki cha 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 Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte durar Niña hermosa Eres la manzana de la tentación viviente Dejas a caminar a la gente Alborotada, eres oveja descarriada Estás más buena que la chela bien helada Soy pecadora, no está como demanda Sigue lo que quiera, por eso anda Sigue provocando, que no ve como me tiene Así loco y babeando Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verte durar Niña hermosa Mueve la cintura, güerita